El trabajo de los contadores es fundamental para la vida de las empresas y la economía, por ello tienen uno de los colegios profesionales más numerosos e importantes del país, cuyo decanato se renueva cada dos años. En ese sentido, en La Libertad, más de 6.000 profesionales elegirán a su nuevo consejo directivo. El contador público, doctor en Derecho y Catedrático de la UNT, Rubén Saavedra Rodríguez, quien está postulando con la lista número uno, conversa con Cultural Noticias y habla de su participación. El día primero de diciembre todos los contadores públicos de La Regional Libertad vamos a las urnas para elegir el próximo consejo directivo para el periodo 2020-2021. Somos la lista número uno, integrada fundamentalmente por personas que estamos dedicadas a la educación de diversas universidades y creo que con la experiencia que tenemos vamos a poder darle al colegio el soporte que requiere para su desarrollo y además el posicionamiento que requiere nuestro colegio profesional. La lista denominada Un Colegio para Todos postula, según Saavedra, una serie de propuestas que buscan mejorar el nivel de los colegiados y profesionales contables de la región, esto a través de capacitaciones con expertos. Asimismo, realizar actividades que integren la cultura, el deporte y la familia. En principio la propuesta fundamental está basada en darle mayor capacitación a los colegas, sobre todo a los colegas jóvenes que egresan de las universidades, toda vez que ellos requieren de experiencias de parte de profesionales que ya hayan recorrido en la profesión. Entonces, estamos pretendiendo elevar el nivel académico del profesional contable de la región y también estamos proyectando hacer una serie de eventos, congresos, cursos, con expositores nacionales e internacionales. Esto va a ayudar a fortalecer la capacitación de los miembros de la orden. Por el lado del desarrollo personal, también pensamos mejorar aquellos servicios que el colegio viene dando, respecto de actividades culturales, musicales, deportivas, que siempre son importantes para que los colegas puedan tener un desarrollo sano y equilibrado de su persona también. Evidentemente esto incluye actividades, celebraciones importantes de fiestas patrias, de navidad, que integran a la familia contable, de pronto día del trabajo, día del contador, son actividades que se hacen pensando en la familia contable. El líder de la lista número uno manifiesta que también se ha considerado desarrollar acciones descentralizadas, es decir, beneficiar a los contadores colegiados que elaboran en diferentes provincias de la libertad. Sabemos que hay muchos colegas que están fuera de Trujillo y para ellos hemos pensado capacitación a nivel virtual. Tenemos pensado contratar alguna plataforma tipo Moodle, tipo Blackboard, mediante la cual se puede hacer capacitación en línea. Y a la vez de evaluar la posibilidad de hacer algunos eventos descentralizados, presenciales, descentralizados en el Valle o de pronto en Guamachuco, en zonas donde los contadores no tienen acceso directo a la capacitación. Saavedra resalta la importancia que tiene el contador público en el desarrollo socioeconómico del país, lo que trae a colación la necesidad de elegir adecuadamente a los representantes de estos en cada región. La función del contador público en el desarrollo de la vida nacional es bastante importante. Por el lado privado, el contador público permite que las empresas tengan un termómetro de cómo van avanzando en su crecimiento, toda vez que a través de la formulación de los estados financieros, las empresas saben cuál es el nivel de avance que tienen, cuáles son los ajustes que deben realizar, y sobre todo tomar las decisiones adecuadas. Pero no solo a las empresas, sino también a aquellos que interactúan con las empresas, por ejemplo bancos, proveedores, clientes, también pueden realizar transacciones con estas empresas en la medida que los estados financieros que el contador elabora permiten transparentar la realidad de las entidades. Ahora, por el lado público, también el contador cumple un rol importante porque el estado demanda también de profesionales contadores públicos que permitan elaborar presupuestos, que permitan controlar la aplicación de recursos y llevar la contabilidad gubernamental en general. Por último, Saavedra invita a todos los colegas a votar por su lista y reitera que su equipo está formado por reconocidos profesionales con amplia experiencia en las diversas áreas de la contabilidad y las finanzas, tanto en el ámbito público como en el privado. Esperamos que los contadores el día primero de diciembre nos respalden con su voto y llegar al colegio para transformar el colegio y generar un cambio importante toda vez que es democrático la alternancia y que distintos colegas podamos tomar la rienda del colegio y encaminarlo hacia su desarrollo. Somos la lista número uno, como dije, integrada fundamentalmente por personas dedicadas a la docencia y que han tenido participación en la vida pública como privada y por tanto creo que vamos a hacer un buen trabajo. Confía en nosotros. Cabe mencionar que los nombres que acompañan a Saavedra son Jorge Vilches Pérez, Wilfredo Tejada Arbulú, Augusto López Paredes, Lourdes Romero Romero y Sara Canillas Ñaño, quienes buscan generar unidad y abrir las puertas a todos sus colegas. Gracias. 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 Gracias.